y miles de religiones y dioses que adoran, pero el único que dejó la tumba vacía se llama Jesús de Nazaret. No ha existido, no existirá, porque ese es nuestro Dios real y nunca nadie ha podido lograr lo que nuestro Señor Jesús hizo acá en la tierra. Así es que estamos contentos por eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El 27 de febrero de 1991, la señora Ruth Dillow estaba en su casa y de repente el teléfono sonó. Eran, dice, noticias del Pentágono. Su hija era soldada, su hijo era soldado del ejército. Entonces, su hijo Clayton le dijeron que había caminado en un terreno minado y su hijo había muerto. Escucha esto. No pudieron juntar sus restos y ella se enfermó y no quería comer, solo quería llorar por su hijo, que ya nunca volvería a casa y nunca lo volvería. Esta mujer recibió una mala noticia. Tu hijo murió. Lo tremendo de todo esto es que la mujer estaba en depresión. Y tres días después, la misma señora Ruth Dillow recibió otra llamada. Esta vez, se oyeron estas palabras que decían, mamá, estoy vivo. Al principio, la señora Ruth no podía creer lo que estaba escuchando, pero era la voz de su hijo y Leo empezó a llorar y empezó a alegrarse al darse cuenta que su hijo querido estaba vivo. ¿Cuántos se darían alegría de saber que te den una mala noticia y te digan, bueno, sabes qué, no era verdad, tu hijo está vivo? ¿Cuántos se alegrarían por eso? Bueno, nosotros tenemos un Dios que murió y en la cruz dio todo lo que tenía para que tú y yo tengamos libertad hoy y podamos adorar a Dios en todo tiempo. Eso deberíamos de alegrarnos porque si no hubiera resurrección, tú y yo no estuviéramos aquí. Yo te voy a hablar de la resurrección porque el viernes hablé de la cruz. La cruz te perdona. En la cruz Dios pagó nuestros pecados. En la cruz Dios llevó nuestras enfermedades. En la cruz Dios nos sanó nuestras dolencias espirituales. Pero después de la cruz viene la resurrección. Eso es lo más importante porque si no hubiera resurrección, no hubiera nada. ¿Amén? Si Cristo no hubiera resucitado, yo no estuviera acá. A ver dónde estuviera, pero gloria a Dios que resucitó. Así que denle un fuerte aplauso porque ¡RESUCITÓ! Abra su Biblia ahí sentado. En Juan capítulo 20, verso 1. Bueno, vamos a estudiar, vamos a aprender qué es la resurrección. ¿Qué me da a mí la resurrección de Jesucristo? Porque Jesucristo no es un mito. Jesucristo no es una leyenda. Jesucristo no es una historia. Es un Dios verdadero que nos ha dado vida y vida en abundancia. A través de la cruz, Él fue y pagó nuestros pecados. Pero a través de la resurrección nos trajo confianza. Día confianza. Vamos entonces a leer. ¿Tiene la Biblia? Ahí sentaditos, por favor. Dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, era domingo. Escucha esto. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Escucha esto. Las piedras del sepulcro eran pesadísimas. No voy a creer que cualquier persona podía llegar y... Era una piedra grande. Yo voy a estar ahí en el nombre de Jesús. A final de este año con mi esposa vamos a ir a Israel. Eso lo creo. Quiero visitar esa tumba vacía. Quiero ver esa tumba. Quiero ver donde nuestro Señor Jesucristo estuvo y donde también resucitó. Gracias por alegrarse. Pero miren. Dice que vio que estaba quitada la piedra, María. Entonces dice que corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús. Este es Juan. Juan era un discípulo amado de Jesús. Y dice que corrió. No, ella se asustó. Me imagino que María, la intención de María era que ella llevaba especies aromáticas, llevaba inciensos para ponerle a Jesús. Porque era un rito en aquellos tiempos en Israel de poner esas cosas. Por eso es que el 2 de noviembre se inventaron el Día de los Muertos. De ahí sacaron esa tradición. Porque era una tradición de ungir, llevar inciensos y ponerle en las tumbas. Ella quería y ella se le había olvidado. Escuche esto. Porque los seres humanos, por lo general, se nos olvida que Jesús está vivo. Y entonces María no iba a verlo resucitar. María iba a ungir a Jesús. Y cuando ve que la tumba está vacía, se asusta. Sigamos leyendo. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Esto dijeron, yo no le creo a la María, vamos a ver si es cierto. Y salió Pedro y Juan a ver si era cierto que Jesús no estaba. No se les ocurrió porque les había dicho, muchachos, al tercer día voy a resucitar. Escuche esto. Y dice en el verso 4, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más. Así que de seguro Pedro estaba algo gordito como yo y Juan un poco atleta. Porque dice que uno corría más rápido que el otro. Si usted me pone a la par de Alex, usted sabe que Alex me va a dejar. Eso era para que se riera. Gloria a Dios. Entonces dice que llegaron primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Tuvo miedo. Luego llegó Simón Pedro. Me imagino que llegó cansado, ¿verdad? Y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio. ¿Y qué dice? Creyó. ¿Por qué dice que creyó? Porque nadie creía que Jesús había resucitado. Los discípulos que habían estado tres años y medio llegan a la tumba y dicen, ¡guau! ¡No está Jesús! Y uno de ellos, el más acercado, creyó. Escucha, sigamos leyendo. Y dice el verso 9. Porque aún no había sido entendida la Escritura, que era necesario que resucitara de los muertos. Verso 10. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¡La María no había entendido! Hay veces que vos estás decepcionado, ¿no? Todo se te ha cerrado. Hay veces que dices, bueno, pero es que no hay salida a nuestros problemas. Es que yo creo que Dios se olvidó de mí. Es que yo creo que no existe. Que es mentira. Y te llega la duda. Y María estaba llorando. ¡María! ¿Sabes por qué lloraba? Porque ella pensaba que se habían robado el cuerpo de Jesús. Y nosotros tenemos un Dios poderoso. Un Dios que crea vida. Un Dios que cuando Él habla, los muertos resucitan. Un Dios que sana al enfermo. Un Dios que transforma al alcohólico, al marihuana, al perverso, en un cristiano. Pero tenemos un Dios y hay veces que se nos olvida. Y María estaba llorando a la señora. ¡Qué feo, ¿no? Siguemos leyendo. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados en uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Imagínese usted que María, dice, se lo robaron el cuerpo. ¿Y dónde lo pusieron? No sé. Y luego, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es el que cuidaba, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Rabón, ¿qué quiere decir maestro? Se asustó a la señora y dijo, Rabón. Y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Dios, cierre sus ojitos donde está. Ciérrelos, por favor. Padre, te doy gracias en esta linda mañana. Señor, algunas veces nos llega la duda. Señor, hay veces que hemos visto tu poder. Hay veces que hemos visto tu gloria. Nos enamoramos de ti, pero de repente algo pasa en nuestra vida y empezamos a sentir los desfavores. Y nos alejamos pensando, Dios, que te olvidaste de nosotros. Pensando algunas veces que no eres real. Pero entendemos leyendo esta palabra, Dios, que tú estás a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Que eres un Dios vivo, que eres real. Que nos ha bendecido con las bendiciones del cielo. Y que somos tus hijos, aquellos que te recibimos de nuestro corazón. Padre, hoy en esta linda mañana te pido que nos hables a través de tu resurrección. Porque hoy tenemos el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Y te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Porque yo sé que saldremos de este lugar clamando y reclamando aquello que nos pertenece. Tu palabra dice que tú veniste a darnos vida. Pero no solo vida, sino que vida en abundancia. Y hoy te damos gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Porque pagaste por mis pecados. Pero aún más que eso, resucitaste para darme vida. Yo quiero que le dé un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana y dígale gracias, Jesús. Gracias por la cruz. Gracias por tu resurrección. Porque yo estaba perdido en mis delitos y pecados. Pero un día llegaste, un día me perdonaste y me diste un nuevo nombre. Un nuevo nombre, Señor, para poderte adorar. Dale gracias al Señor en esta linda mañana. Porque tienes la oportunidad de cambiar hoy, si no has cambiado. Dios no es un Dios que te juzga, es un Dios que te perdona y te transforma a una nueva criatura. ¿Cuánto dicen amén? Veamos que el único que ha resucitado a los muertos, que nunca murió, sino que fue al mismo infierno a arrebatarle las llaves de la vida a la muerte, se llama Jesús. Estamos contentos por eso. ¿Qué trae la resurrección a mi vida? Si no hubiera resucitado Jesús, ustedes y yo no tuviéramos la oportunidad de lo que dijo Él, que el que estuviera muerto en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque un día estaremos en la boda del Cordero.